¡Que baile Toluca, papá! ¡Oye! ¡Guitarra! Como dicen, échale máscara Un saludo para mi carnalito Francisco Ramírez La banda de Toluca Esa noche de dinastía Generación Cafeteros de la Loma Te apoyamos de corazón Verde, placenta, shaggy, bambam San Isidro, la loma ¡Qué bonito suena! Porque lo dijo el Che Guevara Malditos despeciados, el cocol Zombie, el huichillo Muchas felicidades por tu aniversario Chelsea Felicidades Pajarito De Terrenete Emanuel Ulises y los comandantes ¡Chao, cha, Chelsea! ¿Cómo dicen? ¡Cumbia! Esa noche Todos los malditos despeciados El cocol, el zombi y el pinpollo La quisca, jimbufón, el títere Morris, Tulsi, Lunita, Pikachu Mazapaz Siempre con el Chelsea, papá ¡Chao, cha, Chelsea! Los magníficos de la cumbia Rojo, Luisito, Jiménez Luigi Vera Morales TV Dali Soto Angie García Mariposita Soto El Chivo Pips El C.P. Alancito La famosa Mane Desde Ciudad Cerdán ¡Qué quince! ¡Ay, Dios mío! Échale sabrosos Desde Coacombulco El Podro Desconocidos 13 Las Calas, La Grifa Los Chamatos del Callejón Santaneros de Guamantla ¿Quién sí? ¿Cómo dicen? No, no Pocos, pero locos Hijos de María Novatos Producciones Romerito En Guamantla Laxcala, Calimba Edgar, Charlie, Gelatina ¡Quién sí! México Sonideros TV ¡Quién sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Sabrosos! ¡Quién sí! Organización Fantasmas de la 13 La Hermosa Coquiz Barrio San Martín Patos de la 16 Organización Cafeteros De la 13 Organización Palafox En el sello de la casa ¡Famoso Mara! ¡Puros Fantasmas! ¡Quién sí! ¿Cómo dicen? Cookies JB Van Las Traviesos de Chaltipa Ricky CBL Alexis Niños del Mal Jerry Diego Kinder Boys Pasito Cholos Forever Kelsey ¡No! ¿Cómo dicen? Esos primos ocho Después de recorrer caminos Para darnos a conocer Ser solideros no es un placer Sonido Chelsea Nunca vamos a desaparecer Lo dicen mis ahijados Primos ocho Carrillo Puerto Manizami Manizami Guanacosti El Buñeco Diego Flaca Cortesíade El Peques Y la Furia Letal J-Kelsey Huepa G Niños de la calle Pitufo Pato Gato Casper La banda unida Niños de Cristales Ángeles de la muerte Primo El Loco Muy Loco ¡Muy Loco! ¡Kelchelsey! 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 La que siempre rifa internacionales Niños sin cerebro Escatos de Guamantla Cuervos de San Pancho Destructores de la 19 Los chamacos de la frontera Perros del mal De parte del Churros ¡Kelchelsey! ¡Kelchelsey! Gallego Tu banda de libres Puebla Organización Spider Pituca, Boti, Alex Pispiro, Beto, Dani, Alfredo ¡Pura raza loca! Esa noche Ya basta de saludos mamadores Llegaron tus fieles seguidores Consagrado breve Toby, Rata, Toro, Rulo Bomba, Chilindrino, Chito, Gringa, Gordo Toda la doble R ¡Kelchelsey! ¡Kelchelsey! ¡Échale guichola! ¡Chulo mis tambores! Tequila Ni tequila ni jimador Oye, Chelsea Te saludo con procesador Toda la organización Latosos de Guamantla Venga pa'l gatito Su pequeña carona Un gallo loca Mope Latón lluvia De Chelsea madrazos Hasta Guamantla La bella Sello de los latosos Póngale tamaño Cumbia Cumbia Para publicidades David Sonido Destructor Sonido Mondaco Mis Amor Meli El famoso Huevo TV El Cheo TV de Guamantla Un beso, una oración Saludos para la mejor organización Chambacos del Callejón Chambacos del Callejón Huicho, Juan, Locota, Ismael Macaco, Fidel Glander Oye, siempre Chelsea Papá Último cachito que se acaba Verde, la bota, amarillo Resisor Transparencia en la inyección Saltaneros La mejor organización Vato, el Loto, Sexto, Trece Sí, señor Del cielo que hay un granizo La tierra se ha deshizo La organización que nos hizo Canalitos, su breve El famoso Octavo Chicles, Cristo, Alvin Sexy, David, Cachimbas Benny Ferraz El perro y el Bianco Sí, señor Para toda la banda Que hoy nos acompaña Para el Morris El Pimpollo El Pocol Flaky's Ducks